Buenos días César, buenos días al Dr. Juan Saavedra, a toda la Junta Directiva de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, a mi compañera en esta oportunidad de panel, Adela Yenza y a todos los participantes. En realidad el honor es mío de poder estar con ustedes compartiendo todo lo que se ha podido avanzar en cuanto a cáncer de pulmón y en cuanto a cáncer en mi país y en la región. Bueno, quiero presentarles en primer lugar a la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de Pulmón, ULACPUL. ULACPUL es un sueño, o era un sueño en 2017 porque estábamos en Latinoamérica solamente cuatro organizaciones de pacientes trabajando ya en este tema tan importante. Estábamos con Coguía de Brasil, Esperantra de Perú, la Unión de Pacientes de Cáncer de Pulmón de Argentina y Respirando con Valor de México. Estas dos últimas específicas para cáncer de pulmón y las dos primeras que tenían varios tipos de cáncer, trabajos muy importantes con varios tipos de cáncer entre sus asociados. Vimos en Esperantra haciendo un poco de análisis qué se podía hacer en cuanto al cáncer de pulmón y nos dimos con la sorpresa de que cuando queríamos llamar y convocar a nuestros pares en otros países, pues solo estábamos cuatro. En 2018 tuvimos la idea de poder reunir a otras organizaciones de pacientes de 12 países, si bien no todavía todas trabajando con cáncer de pulmón, nos parecía muy importante poder, en todo caso, poder educarnos, poder actualizar conocimientos y poder entre todos darnos un poquito cuenta de cuán importante era iniciar este trabajo en cáncer de pulmón. Es así que en 2018 nos unimos las organizaciones de los países de Argentina, de México, de Costa Rica, de Colombia, de Brasil, de Uruguay, de Panamá, de Chile, dos organizaciones de Chile, una de Ecuador, una de Perú, y dos años más tarde se integran también Honduras, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua. ¿Qué hace ULACPUL? ULACPUL fue creada para realizar awareness, sobre todo, y abogar por las mejores prácticas y las mejores políticas en cuanto a cáncer de pulmón para Latinoamérica y Caribe. Tenemos dos dimensiones, básicamente, en tanto a generar conciencia sobre la carga de pulmón, sobre los desafíos actuales en la región, sobre los factores económicos y sociales con gran alcance en la carga de la enfermedad, la aparición de nuevos medicamentos y su acceso en nuestros países, implementar educación preventiva y abogar por un mejor acceso ya cuando son pacientes, comprender los derechos, los deberes en salud, el derecho a un diagnóstico precoz y preciso en cáncer de pulmón que es tan importante, a medicamentos seguros y eficaces, a rehabilitación y a cuidados paliativos y a una atención de mejor calidad. Nos dimos cuenta en esta primera reunión de la que les comentaba que el estigma del cáncer de pulmón es muy fuerte. Por ejemplo, en mi país tenemos el Plan Esperanza, que es el Plan de Cáncer de Perú, donde el FISAR, que es un fondo especial para tratamiento de alto costo de cáncer, de enfermedades raras y de otras enfermedades, no incluía el cáncer de pulmón entre los siete tipos de cáncer que cubría. No obstante, el cáncer de pulmón sea el principal killer, decimos, el cáncer que más mata a nivel mundial. Entonces, es como que no lo vemos o no lo queríamos abordar por la razón que fuera. En muchos casos no lo decían, pero es como el estigma de que se lo buscó porque fumaba y el Estado no debiera cubrir esto, o un pensamiento que en realidad no hacía que los pacientes pudieran tener un acceso a un diagnóstico temprano, a un abordaje real de su cáncer. Nos pasó también al trabajar con varios grupos de pacientes que no se comportaba igual el grupo de cáncer de pulmón que los otros grupos de cáncer, por ejemplo, el grupo de cáncer de mama, que había como una gran cantidad de mujeres queriendo contar su historia, queriendo trabajar por este tema, queriendo hacer que el gobierno responda mejor a sus necesidades y empujando esto del paciente activo, de que la sociedad civil pueda realmente generar cambios en favor de los pacientes. En cáncer de pulmón no veíamos esto, el cáncer de pulmón es mucho más mortal y sin embargo no había quien defienda esto y en mi país, por ejemplo, en cáncer de pulmón se invertía en 2019 solo 3 millones de dólares aproximadamente para un cáncer que acarreaba 2.600 muertes al año, un cáncer bastante importante y con un gran impacto. En cáncer de mama, la mortalidad anual es de 1.800 pacientes y es en el cáncer, en uno de los cánceres que más se invierte. Los siete tipos de cáncer en los cuales se invierten en el plan Esperanza son cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de estómago, de colon, de próstata, leucemias y linfomas. Y en cáncer de pulmón pues no había ninguna especial, digamos, política para poder abordarlo a pesar de ser el más mortal. Nos dimos cuenta de todo esto, nos dimos cuenta de que los pacientes cuando llegaban, llegaban tarde, llegaban cuando no se podía hacer nada, estábamos iniciando la solicitud administrativa y los pacientes se iban de nuestras manos. Entonces, ¿qué se podía hacer? Necesitábamos alguien que los defienda. En ese momento vimos que los cuidadores jugarían un rol muy importante porque el paciente estaba bastante mal cuando era localizado y lo cual también nos deja ver que el diagnóstico es sumamente tardío y que tenemos que trabajar en él. Como ULACPUL trabajamos en primer lugar nuestro código de ética, un código de ética que pudiera hacer que todas las organizaciones pertenecientes avancemos en bloque, que nos pudiéramos relacionar con todos los stakeholders de una manera ética, con el gobierno, con los donantes, etcétera. Y esto ha sido fundamental para poder interrelacionarnos entre nosotros y poder avanzar. En la generación de cambio en políticas públicas, lo que podemos observar es que esto se da de dos maneras. Se da porque hay un impulso, el top-down, que es el gobierno que quiere impulsar una política, entonces el poder legislativo, el poder ejecutivo normalmente, que impulsan una ley, por ejemplo, para proteger a alguna población vulnerable o abordar algún tema. Y el caso en el cual la sociedad civil o la sociedad médica es quien toma la batuta y acarrea y genera estos cambios. Vamos a ver cómo se ha dado en Perú, cómo han sido estas fuerzas que se han combinado para poder hacer realidad el escenario actual. En la región, con el apoyo institucional y manejo seguro a largo plazo, los primeros países que apostaron por legislación en cuanto a la protección de su población oncológica fueron Argentina en el 1988 con su ley de cáncer, está también Colombia en 2010, está Perú que en el 2012 inicia con un plan de cáncer, no con una ley, pero un plan muy completo, un plan que involucraba un presupuesto específico, un programa presupuestal publicado con transparencia en el Ministerio de Economía y Finanzas, de tal forma que nosotros como sociedad civil podíamos verificar cada año o en el momento que uno quisiera cuánto se estaba ejecutando, en qué se estaba invirtiendo en cáncer y poder tener la transparencia necesaria para poder sugerir, hacer acciones correctivas, etc. Entonces este ha sido un plan súper admirado a nivel internacional, a pesar de que no era ley desde el 2012 que inició. En Paraguay hay una ley de cáncer desde el 2018, en Bolivia desde el 2019 y en Chile en 2020. En este contexto vemos que Perú, Chile y Paraguay son los que han involucrado además de una mera legislación o un programa, también presupuesto para poder atender a los pacientes oncológicos, porque no se trata solo de tener leyes declarativas que digan que es de interés nacional y preferente atender a los pacientes, sino tenerlas completas con un involucramiento de presupuesto para poder responder a este derecho que se está generando para los pacientes. ¿Qué ha sido la evolución de la normativa en Perú? Aquí tenemos una línea de tiempo donde en 2009 tenemos una ley marco de aseguramiento universal en salud. En el 2011 tenemos la ley de financiamiento de los regímenes subsidiados y semicontributivos de aseguramiento universal. Entonces aquí ya se sentaban las bases para ese plan, el plan Esperanza desde el que les hablo, con la creación en 2012 del FISAL, que es el Fondo Intangible Solidario de Salud, que cubría y cubre actualmente los siete tipos de cáncer que ya mencioné, donde no está incluido pulmón, incluye enfermedades raras, incluye insuficiencia renal y trasplantes. En el 2013 se aprueban las disposiciones para el fortalecimiento del Seguro Integral de Salud, que es el seguro que se beneficia de este Fondo Intangible Solidario. En el 2020 ya inicia este nuevo paso para las leyes de cáncer en Perú, iniciando por una ley muy importante, una ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención del cáncer integral del niño y del adolescente. Una ley súper interesante porque lo que plantea es brindar una licencia sin goce de haber a los padres para poder acompañar a sus niños durante el proceso oncológico. Lo que plantea es un subsidio para ellos, entonces darles la tranquilidad de poder atender a sus niños durante este periodo. En el 2021 tuvimos la gran noticia de contar con la ley que declara de interés nacional la prevención, la detección temprana y el tratamiento del cáncer pulmonar. Es una ley muy sencilla que se focaliza básicamente en hacer que en el PENUME, en el Petitorio Único de Medicamentos Esenciales, ingresen tratamientos para pacientes con cáncer de pulmón. Antes lo mencioné, no tenemos todavía una detección precisa en cáncer de pulmón y en cáncer de pulmón si no sabemos el nombre y apellido del cáncer de pulmón, el subtipo, menos vamos a saber qué tratamiento va a ser bueno para el paciente. Entonces es súper importante poder avanzar en ese sentido y además se habla de una guía de práctica clínica que pueda indicar cómo va a ser este procedimiento. Como ven es una ley bastante sencilla pero de gran impacto y estos dos, estas dos leyes de cáncer que inician desde el 2020, sin mencionar que para la ley de cáncer en general se ha iniciado un proceso de presentarlo a los legisladores, a nuestros congresistas desde hace ya varios años. ¿Por qué? Porque vimos que el plan de esperanza ya no era suficiente. Con cada cambio de gobierno a veces los ministros se interesaban en un cáncer en dos o en tres y no se fortalecía el avance de estos siete tipos de cáncer que debían crecer en cobertura, debían crecer en tipos de cáncer también cubiertos. Era como que se quedaba estancado y no se generaba realmente esa fuerza o ese derecho que podía enmarcar una ley de cáncer. Entonces desde 2012 empezamos en este proceso de ver que el plan ya no era suficiente y que se necesitaba una ley, se empezó por supuesto por aquellas leyes en las cuales, bueno lo digo así, era más fácil conseguirlas porque el cáncer infantil sensibiliza y yo digo que el peruano no iba a querer atender a sus niños y que sus niños con cáncer infantil pudieran tener la ayuda necesaria para poder tener tranquilidad en el proceso oncológico. Todos la aprobamos, se aprobó en el pleno por unanimidad, hubo mucha presión. Esta ley además respondía a un compromiso internacional y fue impulsada por muchos médicos y por la sociedad civil, por los padres de familia y creo que por todos. En el caso de la ley de cáncer de pulmón no fue así, es una pequeña población en Perú, pero era la población más necesitada en cuanto a tener realmente una ley que respalde su acceso a tratamiento. Entonces aquí fue un congresista que era médico quien impulsó esto junto con la sociedad civil y a pesar del COVID, a pesar de todo con un trabajo muy largo, se ha logrado que sea promulgada. Seguimos aún en cuanto a los proyectos de cáncer, hay más de un proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso y esperamos próximamente también tener esta gran noticia de contar con una ley de cáncer para todos los otros pacientes. El fondo FISAL es el fondo que atiende más del 60% de la población que está en el seguro subsidiado de Perú. Recordemos que somos un país con un sistema bastante fragmentado y este fondo se divide de esta forma. 347 millones de soles son aproximadamente 100 millones de dólares. El 74% se asigna a insuficiencia renal. El 21% se asigna a cáncer. Un poquito más del 1% a enfermedades raras. Lo mismo a trasplantes y a gastos administrativos. Con lo cual podemos visualizar que es insuficiente el fondo que se asigna a cáncer, que son únicamente siete tipos de cáncer cubiertos actualmente. Acá tenemos esta diapositiva en la cual insuficiencia renal se lleva realmente gran parte del presupuesto y admiramos mucho y estamos muy de acuerdo en que hayan conseguido tanto. No queremos con esto competirles el mismo fondo. Lo que queremos en realidad demostrar es que se necesita mayor inversión en este fondo y que este fondo crezca y posiblemente que tenga una siguiente etapa. Que no sea un fondo que cada fin de año si no se ejecutó se tenga que devolver al tesoro público, sino que como su nombre lo indica sea de verdad un fondo que vaya creciendo, que pueda recibir donaciones, que pueda recibir otras formas como de recaudación como el impuesto selectivo al consumo y que no le cueste necesariamente al tesoro público directamente. Porque siempre nos responde que no hay dinero y por eso el plan no crece. Entonces estas formas que podemos ir sugiriendo probablemente tengan en los próximos meses también una posibilidad para hacer que este fondo pueda atender a los pacientes con cáncer. Esta es una comparativa que hicimos en cuanto a cómo se ha invertido en insuficiencia renal crónica y en enfermedades raras. Nuevamente vemos que en insuficiencia renal crónica se invierte muchísimo y en enfermedades raras aún la cobertura es insuficiente, tomando en cuenta que también en enfermedades raras contamos ya con una ley que declara de interés nacional y preferente la atención de estas personas, pero no se ha contado con un presupuesto y son más de dos millones de personas que deben ser atendidas. Entonces en salud realmente nos hemos quedado cortos y tenemos que ir trabajando en soluciones innovadoras. En cuanto a cáncer de pulmón en el mundo, no es desconocido que es el principal cáncer que ocasiona muerte en los pacientes. En cuanto a la tasa de supervivencia neta a los cinco años, podemos ver cuáles son los resultados de estos países. Hemos tomado en consideración básicamente Perú, que es del que estoy hablando, y Costa Rica que tiene mejores indicadores. Vamos a comparar cáncer de mama con cáncer de pulmón y las tasas de supervivencia neta a cinco años. En Costa Rica 86, casi 87 por ciento de las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama sobreviven a los cinco años. 20 por ciento de los pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón sobreviven a los cinco años. ¿Y esto por qué se da? Pues es muy simple, para cáncer de mama estamos abordándolo desde hace muchísimos años, de primera, segunda, tercera línea, tenemos mucha investigación, tenemos realmente mucho interés también a nivel político. En cambio, el cáncer de pulmón no. El dato de Perú no se tiene, pero en el mundo el promedio me parece que era el 17 por ciento. No podríamos estar mejor que Costa Rica que es el 20 por ciento. Entonces estamos más o menos en lo mismo. Las mujeres en Perú sobreviven a los cinco años de su cáncer de mama el 84 por ciento y las personas con cáncer de pulmón pues debe ser menos definitivamente que el 20 por ciento. ¿Cómo hacer que este número cambie? Brindando acceso a detección temprana, brindando acceso a todos los tratamientos teniendo un diagnóstico preciso. Entonces, en ese sentido es en el cual nosotros hemos visto que se tenía que trabajar y vemos los resultados de los otros países que tampoco son alentador. Guay con 9 por ciento de supervivencia hace cinco años, Chile con ni siquiera el 5 por ciento. Entonces, creo que hay una gran necesidad aquí de trabajar este tema. Este gráfico de la revista The Economist es muy, muy interesante porque presenta los semáforos de cáncer de pulmón en América Latina y toma estos países que sumados todos hacen el 90 por ciento de los casos de cáncer de pulmón en la región. Entonces, si hablamos de Perú, por ejemplo, en cuanto al control de tabaco, estamos en amarillo, lo cual quiere decir que nos falta, nos falta mejorar. No estamos muy mal porque sí, como el doctor Saavedra indicó hace un momento, también Perú es signatario de este compromiso con la OMS y nosotros en el 2013 tuvimos ya una visita de la OMS para poder revisar qué estaba pasando en nuestro país. Desde el 2006 tenemos la ley de prevención y control de riesgos del tabaco. Entonces, no estamos haciendo mal la tarea, pero podemos mejorar y debemos mejorar. En cuanto al acceso, que es el otro tema que se analizó en varios países, vemos que ninguno está en verde y Perú está en rojo y debido posiblemente a que en el plan Esperanza, su plan de cáncer, pues el cáncer de pulmón no está considerado. En cuanto a diagnóstico temprano, la mayoría de países de la región estamos en rojo, exceptuando Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. Perú en rojo. Y otras luces importantes que es el acceso al tratamiento, los servicios no curativos, la prevención no relacionada con el tabaco, la información y apoyo y la calidad de los datos. Vemos como casi todos los países estamos en rojo o en amarillo, exceptuando la calidad de los datos, que hay algunos países sobresalientes como Brasil, como Colombia, como Costa Rica, México, Panamá y Uruguay, que sí tienen datos que pueden hacer que las políticas puedan ser basadas en estos datos. Datos clave en el caso de cáncer de pulmón. En Perú la incidencia es de 10 cada 100.000 adultos y la mortalidad es de 9 cada 100.000 adultos. Y tenemos como calificación o clasificación el número 2. Entonces estamos, como lo decía el semáforo anterior, en amarillo. En cuanto a los costos directos del cáncer de pulmón en los 12 países, en 2016, que es de donde vamos a tomar los datos, siempre de esta comparativa muy interesante que hizo aquí Economist, vemos en Costa Rica los costos directos de la atención médica para el cáncer de pulmón en dólares, 34.000 dólares básicamente, ¿no? Y en el Perú hablamos de 15 millones en costo directo, la prevalencia de 2.576 pacientes, en cada uno se gasta o el costo es de 6.000 dólares al año. ¿Qué pasa con el PBI invertido en salud? Los países de la región están por debajo de los países de la OCDE y Perú no es la excepción, ¿no? Hemos observado que invertimos menos que nuestros países vecinos, Chile, Colombia, y que se necesita una inversión en salud superior y una inversión en cáncer superior. Y estos son datos de toda la inversión en salud. Y acá deberíamos todavía quitar la inversión privada para poder tener la inversión pública, ¿no? En Perú tenemos 33 millones de personas, hemos llegado casi al 95% de la cobertura en aseguramiento en salud. Vamos a mirar estos dos subsistemas de salud principalmente, el SIS, el Seguro Integral de Salud, que se beneficia directamente del Fondo Intangible Solidario, con el 65% de la población afiliada a este seguro, y el Salud, que es el Seguro Social de los trabajadores y sus derechohabientes que tienen alguna cobertura mayor en cuanto a algunas enfermedades. Los pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Perú hemos hecho una comparativa de 2019 y 2020 para observar qué pasó con la pandemia en cáncer de pulmón y en el principal instituto de atención de pacientes oncológicos del Seguro Integral de Salud. En 2019 se atendían en abril 40 pacientes y en 2020 llegaron solo 7. y bueno, tenemos datos de lo largo de los meses de cómo se va mejorando este resultado y qué pasó, en ese momento se dijo a todos que no salgan de casa, que se queden esperando que la pandemia pueda ser controlada de alguna forma, cuando en realidad el mensaje era errado porque el paciente sí tenía que salir de casa si necesitaba una ayuda, si necesitaba un diagnóstico, si necesitaba continuar con su tratamiento. Pero no fue así, se quedó en casa y cuando salió de casa en muchos casos era ya errado. En este mismo instituto hemos comparado los resultados hospitalarios de abril de 2019 y abril de 2020 y podemos visualizar que se preveía para 2020 la detección de 71.000 personas con cáncer de las cuales solo llegó una en 2020. Todos estos pacientes no llegaron para la detección y diagnóstico temprano. El 73%, se realizó 73% de menos radiodiagnósticos que el año anterior. Y sabemos muy bien que el cáncer de pulmón, por ejemplo, se diagnostica por imágenes. Las endoscopías, cada cirujano hizo, en vez de hacer 28 endoscopías, hizo solo 4 respecto al año anterior. El tratamiento de pacientes disminuyeron 77% respecto al año anterior, lo cual quiere decir que solo 1 de cada 4 pacientes pudo ser atendido. Hablamos antes del diagnóstico, ahora estamos viendo el tratamiento con resultados realmente muy, muy preocupantes. Se aplicó solo 35% de quimioterapias respecto al año anterior en este mes. Se aplicó menos de la mitad de radioterapias respecto al año 2019. Y en cuanto a las operaciones, se hizo solo una operación de cada 10 de las cuales estaban programadas respecto al año anterior. Y la mortalidad. El porcentaje de mortalidad neta se duplicó respecto al 2019. La tasa de mortalidad operatoria fue de 0,9 en 2019 y en 2020, 7,3. Con lo cual vemos que solo 1 de cada 8 pacientes operados en abril de 2020 respecto a abril de 2019 que había sobrevivido. Lo cual muestra la vulnerabilidad de los pacientes oncológicos ante el COVID. Yo creo que toda esta situación y todos estos resultados hospitalarios han hecho que de alguna forma nuestras autoridades vean que es necesario proteger a los pacientes oncológicos y a los pacientes no COVID con enfermedades crónicas no transmisibles. Nosotros hemos iniciado pidiendo ya el fondo, el FALCO, el fondo de alto costo, porque quizás ya no da más. Necesitamos un siguiente nivel y bueno, estamos en ello todavía luchando para que se pueda conseguir un poco todas las acciones que realizamos tomando la voz de los pacientes oncológicos a nivel nacional e incluso llevando esta voz a nivel internacional. Quería hacer una comparativa un poco en cuanto a cáncer infantil y cáncer de pulmón y cómo habían sido estas fuerzas que han logrado que se realicen y que se pueda contar actualmente con estas leyes. En el caso de cáncer infantil podemos resaltar que fue un bottom-up. Fue pacientes, fue médicos pidiendo por la ley porque se habían cansado de los pésimos resultados de Perú en cuanto al tratamiento, en cuanto al cuidado de los pacientes pediátricos con cáncer. Todo esto hizo una presión muy fuerte para hacer que el legislativo no tenga opción a decir que no. Al final fue aprobado por el Pleno, hubieron algunos congresistas que al inicio no querían así la ley, pero al final, y algunos otros que tenían miedo de todo el presupuesto que se tenía que asignar, pero al final era un valor compartido. Todos queríamos y veíamos la necesidad de atender a nuestros pacientes pediátricos con cáncer. En el caso de cáncer de pulmón, y fue muy sonado además, en el caso de cáncer de pulmón no fue así. Esto no tuvo apoyo de la prensa, esto no ha tenido apoyo de mucha gente, ha sido como una propuesta que ha llevado a cabo un congresista que además es médico y que sí ha recibido total respaldo de la sociedad civil. Y principalmente la sociedad médica no se ha pronunciado más, tanto como en cáncer infantil, por ejemplo. Y sí, se debe agradecer en todo caso a que el cáncer de pulmón tiene peores resultados aún en cuanto al COVID. Los pacientes con cáncer de pulmón tienen mucha más probabilidad de fallecer por infección grave de coronavirus que cualquier persona sin esta comorbilidad. y creo que eso ha mostrado una gran necesidad, ¿no? Hemos mostrado que no se invertía probablemente en cáncer de pulmón y que ni siquiera está en el plan esperanza. Aquí voy a pasar rápidamente porque estos son los resultados de cáncer pediátrico en Perú. Uno de cada cuatro pacientes oncológicos peruanos pediátricos muere sin saber, sin haber sido diagnosticado. 95% de los pacientes oncológicos pediátricos se atienden de cáncer y lo hacen en Lima, cuando en su mayoría provienen de provincia. Uno de cada seis pacientes diagnosticados con cáncer pediátrico abandona el tratamiento y el 69% llega en estadios avanzados. Respecto a la tasa de mortalidad en Perú, mueren la mitad de los pacientes pediátricos con cáncer, siendo esta más del doble de Chile y en la región solo nos supera Honduras y Bolivia. Tenemos los resultados que Estados Unidos tenía hace 45 años, con lo cual esto bastaba para poder entender que algo teníamos que hacer para proteger a nuestros niños. Esta ley, como mencioné antes, es una atención integral desde la fecha de cáncer, la detección temprana, el tratamiento y recuperación de cáncer y los resultados que se esperan es que salvará 650 vidas por año y recuperará 169 mil años de vida sana. En cáncer de pulmón tuvimos que hacer muchas comunicaciones sin desmayar a pesar del COVID, impulsando que pase de una oficina a otra, que no se detenga en el despacho de nadie para hacer que esta ley pueda salir en tiempo récord. Finalmente, agradecimos al doctor Omar Merino López, congresista de la República, promotor de esta ley que incansablemente ha trabajado para que se pueda promulgar y creo que es un caso de éxito a observar por toda la región y creemos que va a ser realmente el cambio en cuanto al abordaje de cáncer de pulmón en Perú. Esta es la ley. Básicamente lo que pone es dos disposiciones complementarias que indica que en el territorio único de medicamentos esenciales se podrá incluir terapia biológica, tratamientos innovadores o el tratamiento que indique el médico y además que se necesita una guía de práctica clínica para poder tener todo esto organizado y poder seguirlo de manera homogénea a nivel nacional. Como conclusiones y recomendaciones, creemos que es urgente una mayor investigación, una mayor inversión pública en salud, esto de la mano de leyes que puedan brindar ese marco de protección para los pacientes. Creemos que es importantísimo tener un registro nacional de pacientes con cáncer, guías de práctica clínica, la sociedad civil, por supuesto involucrada en todos estos procesos. Decimos siempre, nada para los pacientes sin ellos o sin sus representantes porque somos quienes más sabemos de lo que realmente necesitan los pacientes. Necesitamos un proceso de descentralización. Se ha visto con la pandemia que no se puede manejar esta movilización de provincias hacia Lima para poder atender a los pacientes. Necesitan además los pacientes ser atendidos en la región donde viven. Evaluaciones de tecnologías sanitarias no pueden ser una barrera para el acceso al medicamento. Cuando un paciente tiene su medicamento en el petitorio único, lo tiene inmediatamente disponible. Pero en oncología hemos tenido siempre muchas dificultades en poder ingresar medicamentos innovadores, medicamentos nuevos. Realmente esto ha sido la diferencia entre la vida y la muerte para muchos pacientes y creemos que estas evaluaciones tienen que ser multicriterio. Tienen que también involucrar la opinión de la sociedad civil para ver qué cosa tiene un valor para la sociedad. No meramente una evaluación económica de si puede ser costo efectivo o no. La historia clínica digital, las recetas digitalizadas, la entrega de tratamiento oral y otros tratamientos allá donde sea posible en el domicilio del paciente van a ser definitivamente el futuro y una gran ayuda para los pacientes para no exponerlos a tener que ir a un hospital y tal vez encontrarse con casos de COVID y por supuesto seguir impulsando el uso de la tele salud. Creemos firmemente en la igualdad, pero creemos que tenemos que dar un paso más allá, tenemos que buscar la equidad haciendo que a cada quien se le pueda dar la posibilidad de desarrollo específica. En el caso de cáncer, el diagnóstico de cáncer sabemos que es terrible, es devastador a nivel de salud, a nivel de economía, en todas sus dimensiones y para toda la familia con lo cual necesitan los pacientes por supuesto una protección de sus gobiernos, un marco legal que haga que ellos tengan algunos derechos y algunas ayudas cuando se detecta un paciente oncológico. Les dejo ahí el correo electrónico de ULACUL en la parte baja, info arroba ulascul.org y carla arroba esperandra.org para cualquier ampliación de información que se requiera y estamos totalmente convencidos de que la sociedad civil organizada, que la sociedad civil produciendo alguna data que pueda soportar el pedido, la urgencia que tienen los pacientes con cáncer de ser abordados realmente, puede mover montañas. Y no ha importado que sean tiempos de coronavirus para lograr esto. Por eso creemos que los países tienen que observar eso, no se queden atrás, avancen como bloque en cuanto a regulación en vuestros países porque es necesario. El plan solamente, incluso si tiene presupuesto, no ha bastado en Perú. Ha sido necesario tener leyes, tener leyes reglamentadas y tener un compromiso multisectorial para poder abordar de mejor manera el cáncer. Muchísimas gracias. Gracias.